Hoy, 29 de septiembre de 2024, publicamos Fallas Predecibles y también 300 Chicxulubes. Búsquenos en Patreon, en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal, en el explicador patrocinio arroba gmail punto com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial. En estos últimos sitios encontrará usted audios históricos gratuitos. Gracias por su apoyo.